bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite island moeke legend hoy vamos a ver cómo podemos dejar un pokémon cuando nos dice que está vinculado y vamos a ver cómo solucionar eso primeramente antes que nada deciros que el pokémon no debe estar bloqueado es decir no debe tener el candado que es esto look como estáis viendo primero no debe tener eso no debe tener el candado segundo no debe de estar en ningún equipo de arena en ninguno por ejemplo aquí vemos que blastoise no está no debe estar ni en el ataque line ut ni en la defensa line ut no debe estar en ningún equipo de arena aquí tampoco por si jugáis tanto arena como jugáis porque hemos 10 incluso si jugáis el pokémon cross server tampoco debe estar aquí en esta alineación el pokémon que queremos dejar en la guardería para que críe y haga huevos no debe de estar en ninguna arena eso es importante aún así si yo me voy ahora mismo y intento dejar vamos a depositar y voy a intentar dejar a blastoise nos dice que repetimos el pokémon está linkeado vale por resumirlo tiene un link aquí nos está saliendo tiene un link entonces donde nos tenemos que ir para dejar a blastoise aquí abajo veis la pestaña está la pestaña ranking fashion social el gremio team resea invertor y y computer pues tenemos que entrar en la pestaña que dice team nosotros le damos y aquí está estos son los vínculos vale dos vínculos y como veis aquí está blastoise entonces que tenemos que hacer coger y decir y quitar a blastoise ahí lo vemos lo hemos quitado una vez quitado le damos ok debemos quitar el pokémon del vínculo aquí en cada una de estas pestañas va a salir los pokémon que podemos vincular los pokémon que tenemos vinculados y no deben estar el pokémon que queremos que críe no debe estar en esta pestaña en ninguna no debe estar ni en la colisión ni en la batechagen ni en la regional ni en road to champion aunque ahí son legendarios pero comprobáis por si acaso ni en king austrial ni en glory unión no debe estar en ninguna de estas pestañas el pokémon que queremos dejar y ahora una vez hecho esto nos vamos nuevamente y diríamos depositar y depositamos a nuestro blastoise y como veis ya nos ha dejado depositarlo y de esta manera podremos crear con nuestro pokémon pues espero que os haya gustado el vídeo que os aclare las dudas que os solucione el problema de que el pokémon está vinculado y cómo quitarlo para poder criar en la guardería con ese pokémon